hola los guantes sin dedos o mitones como le he llamado yo siempre nos llegan en esta bolsa de celofán sin nada más que le acompañe y bueno la verdad es que nada más que sacarlo se da uno cuenta de la calidad que tiene está ya no tiene nada que ver con los típicos esos guantes baratos los mitones esos baratos que venden incluso en bazares y demás que la mitad de los hilos están sueltos y un desastre estos están perfectamente terminados sin un solo hilo suelto y bueno y se ven se ven de una calidad aceptable es curioso y me ha llamado la atención de que tienen el mismo dibujo por un lado que por otro y bueno son como este tipo de guantes que que se adaptan son un poco elásticos y se adaptan a manos pequeñas y a manos grandes en este caso se los va a quedar mi mujer que le gustan este tipo de complementos pero vamos me sirven a mí y le servirían a un niño no es que tenga la mano tampoco demasiado pequeña pero pero ya digo me ha sorprendido un poco pues la buena calidad que tienen y las buenas técnicas esta parte doble la zona de la muñeca y están muy bien terminado muy bonito y nada más espero que el vídeo y mis impresiones le puedan ser de utilidad a alguien y un saludo hasta luego y 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